Beso Baby Pump Cinco pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Una pingüinitos en la nieve juegan hoy Una pingüinita en la nieve juegan hoy Ella en un hoyo se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Para más canciones geniales de Little Baby Bub Pulsa sobre el botón de suscripción O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora TDA TDA TDA